La sonada ausencia roba de la princesa Leonor que ha eclipsado el último acto de la reina Leticia. Si algo dejaron claros los reyes Felipe y Leticia cuando anunciaron que la princesa Leonor se marcharía a estudiar a Gales es que esto no afectaría a sus compromisos con la corona. Inevitablemente, hay fechas señaladas como el desfile del pasado 12 de octubre en las que la princesa de Asturias se convierte en la gran ausente. Aunque en años anteriores hay eventos a los que si ha ido, no va a interrumpir sus estudios por actos en los que los grandes protagonistas son sus padres. La clara muestra de que pese a no estar en algunas fechas señaladas y que va a seguir cumpliendo con su agenda tuvo lugar hace una semana cuando viajó hasta Asturias para presidir los premios Princesa de Asturias. Hasta aquí todo normal, pero hoy ha tenido lugar un acto en Galicia en el que su no asistencia ha eclipsado la presencia de don Felipe y doña Leticia. El acto ha consistido en que los reyes Felipe y Leticia han ido a Pontevedra a hacer entrega del premio Escuela del año 2020 de la Fundación Princesa de Girona al C.R. Amestra Clara Torres. Don Felipe y doña Leticia han acudido en sustitución de la princesa Leonor que es la presidenta de honor de esta fundación. Entonces surge la duda, porque si la princesa de Asturias se encuentra de vacaciones en cuanto a sus estudios se refiere, no ha acudido a este acto. Esta semana Leonor no tiene que asistir a las clases del internado de Gales, así que la de hoy hubiera sido una oportunidad perfecta para reaparecer tras su presencia en Oviedo y aprovechar sus días de descanso para cumplir con un acto de la agenda real, ya que con otros no va a poder cumplir por sus obligaciones estudiantiles. Por ahora se desconoce cuál será la próxima aparición de la princesa Leonor. En los próximos días tendrá que volver a Gales para retomar sus clases en el WC Atlanticole. Lo que sí se sabe es cuál es su próxima fecha señalada en el calendario. El próximo domingo 31 de octubre la princesa de Asturias cumple 16 años en un momento de su vida marcado por su nueva vida en el extranjero. El próximo domingo 31 de octubre la princesa de Asturias cumple 16 años en un momento de su vida marcado por su nueva vida en el extranjero.